El tribunal de aquí, de la junta electoral de aquí, no supo elegir a las personas idóneas para realizar este trabajo. Hicieron fraude, nos metieron, de veras, metieron de todo debajo de la mesa a nuestros fiscales, a los fiscales, los sacaron sin haber contado los votos. Esto no va a... ¿Ustedes a quién esperaban o a quién esperaban que ganara? Que esperábamos nosotros que ganara cualquiera de los otros cinco candidatos, menos este señor. Sí. 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 Sí, ahorita voy caminando, no sé hasta dónde está el transborde de aquí para Xela. Entonces, la verdad es que yo, la gente, también yo entiendo, pero también por qué no van a la capital de una vez, porque miren tanta gente que pierden. Aquí están manifestando porque están en contra del alcalde que quedó, no están de acuerdo con el alcalde. Pero entonces, ¿por qué votan por él? ¿Verdad? Si uno vota por una persona es porque tiene que quedar y no después está en contra. Eso es pura política, eso, eso, esa gente, los dirigentes son los que están ganando el billete y la pobre gente ahí aguantando el sol y hambre.